En un texto de Heidegger, que lo conoce aquí, profesor, verano mejor que yo, dice Heidegger, ¿qué significa pensar? Y uno lee todo ese texto, larguísimo, que es suplemento importante, y llega al final y no sabe qué significa pensar. Esa es la forma como escriben los filósofos. Que no le dicen a uno el final, sino lo dejan a uno pensando. Esa es la filosofía. La filosofía no le resuelve a uno los problemas, sino que lo cuestiona a uno. Segunda palabra. La filosofía lo cuestiona a uno, más que resolverle. Estamos acostumbrados a una sociedad antes, le resuelven todo a uno. ¿Qué? Me resuelven cómo es la comida, me resuelven cómo es el transporte, me resuelven cómo me voy en avión. Pero la filosofía no resuelve eso. La filosofía a uno le plantea una cosa y la filosofía le contrapregunta a uno con otra. Ese es el filosofen que dijeron. ¿Filosofar es eso? Un contrapreguntar. Un preguntar y un contrapreguntar. Esa es la filosofía. Entonces, antes de proseguir con las palabras, yo le quiero decir a los estudiantes que van a empezar a estudiar filosofía y humanidades, porque este es un programa de filosofía y humanidades, y ahora les explico también, o doy mi versión en estas palabras. Entonces, cuando uno está viendo lo de la filosofía y dice, vamos a comenzar un programa de filosofía y humanidades, uno cree que es que uno como profesor les va a enseñar a ustedes, y eso no es cierto. Ustedes ya tienen que saber filosofar. Ustedes tienen que tener unas nociones. Eso lo dijo Descartes. Uno ya tiene un preguntar. Uno se pregunta. Uno se cuestiona. Así es como... Entonces, ¿mal harían ustedes en comenzar callados la filosofía y dejar que los profesores hablen mucho? No, no. Ustedes tienen que empezar cuestionando también lo que el profesor dice. Porque es que la filosofía es una interacción entre el que está hablando, que es el profesor, y el que está escuchando. Y fue así como la filosofía griega comenzó. Un diálogo. La filosofía no fue un montón de cosas que cayeron encima de la cabeza de unos discursos. No, fue un diálogo. Y el principal recoleccionista de esos diálogos fue Platón. Que puso a Sócrates dialogando con un montón de gente. Los diálogos socráticos. Entonces, la filosofía es un diálogo. Es una cosa de que uno pregunta, pero entonces uno duda. Cuando le responde uno dice, pero es que esta cosa no es así, sino así. Y termina el diálogo lo mismo que termina Heidegger, que es pensar, sin saber uno realmente qué fue. ¿Por qué? Porque es una invitación a seguir pensando. A seguir, yo diría, en términos modernos, a seguir creando. Entonces, es un primer consejo a los estudiantes que ingresen. Tienen que ingresar con una noción de que ustedes saben ya filosofía. Y si no la saben, saben preguntar. Que eso es el inicio de la filosofía. Es el saber preguntar. No el saber muchas cosas. El saber preguntar. El tener preguntas. El cuestionar. Todo es cuestionable en la filosofía. Todo es cuestionable. Pero volvamos otra vez a las palabras. Razón. ¿Me dijeron? ¿Qué otra palabra? Amar. Ah, amar. Bueno. Eso complica. Porque resulta que ya Descartes, cuando quiso darle la vuelta a la filosofía. A la filosofía escolástica. Que todo estaba centrado en Dios. En la creación. Y el creacionismo. Descartes, en una época en que había Inquisición. Y en que no se podía hablar en voz alta muchas cosas. Se fue para vivir a Holanda. Porque en Holanda se podía hablar con... Por lo menos estar quieto en un sitio. Y hablar. Y escribir. Y se metió en problemas con la Inquisición con lo que dijo. Y cuando hace la duda. Introduce la duda. Dijeron la duda. Cuando introduce la duda. Que quedó como duda cartesiana. Dudo. Lo primero que yo sé en filosofía es dudar. Que es lo que les estoy diciendo ahora. Es preguntar. Lo primero que uno sabe en filosofía es dudar. Incluso duda hasta de que existo. Pero duda de la existencia de Dios. Duda de la existencia de las cosas. Dudo del porqué de esto o aquello. Ese es el comienzo de la filosofía. El dudar es el preguntar. Y Descartes llega en medio de ese hermoso libro a decir. No, pero hay una cosa de la cual no puedo dudar. Es de que yo pienso. Y que al pensar yo existo. Ah, interesantísimo. Porque encontró un fundamento en sí mismo del pensar. Y eso es importante. Que uno encuentre en sí mismo. Como los fundamentos de aquello en lo que uno piensa. No en lo que uno cree. Eso le pertenece a la religión. Pero los fundamentos de lo que uno piensa. Y la seguridad sobre lo que uno piensa. Es importante que esté en uno. Ese fundamento. Porque ese es el comienzo también del filosofar. Del comienzo de filosofar es la pregunta. Pero también el comienzo del filosofar. Es tener una respuesta a una pregunta. Así esa respuesta no sea la definitiva. Pero es una respuesta que va camino de. Como en Descartes. Que al responderse así. Empezó a ir de camino. Pero al ir de camino. Puso en cuestionamiento la existencia de Dios. Y al poner en cuestionamiento la existencia de Dios. Le cayó encima a la Inquisición. Y mandaron sus libros. En particular la congregación. En la cual ya se había educado en un colegio de los jesuitas. A los ponerlos en el índice. No sé si se los quemaron. Pero a ponerlos en el índice. Ya se había muerto Descartes afortunadamente. Entonces. Fíjense que es muy importante. Lo de amar. Porque. Dándole la vuelta a lo que Descartes dice. Pensar. Lo que existe. Más adelante. Un pensador como Sartre. En un libro muy interesante. O en varios libros. Porque él tiene. Eso es lo interesante de Sartre. Que lo mete. A uno en la filosofía. Y acaba uno en la literatura. Por eso este programa se llama. Filosofía y Humanidades. Porque en realidad no están tan separadas. En un filósofo tan central de la filosofía contemporánea. Como es Jean-Paul Sartre. La filosofía se mete. Y va metiéndonos también en el teatro. Porque fue un gran dramaturgo. Sartre. Y también fue un gran novelista. Con la náusea. Y como dramaturgo. Las moscas. El muro. Son libros. Pero también tiene unas reflexiones extraordinarias. Como los caminos de la libertad. Porque es que la filosofía es el caminar en la libertad. Eso es lo más interesante de la filosofía. Lo más interesante no solamente es el pensar. Sino el pensar que va llevando a través del caminar a la libertad. Qué lindo eso. Y la libertad fue lo que encontró de primero Descartes. La libertad de pensar. Pienso. Lo que existo. Y esa es una libertad muy grande. Porque cuando uno dice pienso lo que existe. Va encontrando también el camino de la libertad. Pero para amar se necesita ser libre. Si uno ama condicionadamente o por condiciones sociales y económicas. Que pasa bastante. Pasa bastante. Les digo que estamos en una sociedad donde la gente dice que los matrimonios se dan más por conveniencia que por libertad. Yo no sé. No voy a juzgar. Estamos en una sociedad donde pasa eso. La filosofía lo puede ayudar a uno a pensar que si yo me decido por un camino de vivir con alguien. Porque ya la cuestión matrimonial no me quiero meter en eso. Eso no es un tema de la filosofía. Es un tema por allá de los notarios. Si yo quiero amar a alguien o me meto a amar a alguien. Tengo que tener claro la libertad de elección de amar a alguien. Y eso es lo que dice Sartre en el existencialismo es un humanismo. En el existencialismo es un humanismo que es una respuesta a Heidegger. En la carta del humanismo, que es muy linda la carta de Heidegger. Sartre hizo también su manera de reflexionar sobre el humanismo. Y dijo, para responderle o para hacerle un comentario a Heidegger. En el existencialismo uno me dijo, miren, yo pienso que no es lo que dice Descartes. Pienso lo que existo, sino existo y por lo tanto soy humano. Existo y por lo tanto la existencia me da la posibilidad de ser humano. Y una de las grandes capacidades que tiene el ser humano es el amor. Pero para amar, ahí en ese texto brillante de Sartre dice, para amar yo tengo que elegir amar. Pero quisiera volverme, en otra palabra que ustedes tocaron, a un texto de Kant. Porque Kant es uno de mis favoritos, es un gran filósofo, Emmanuel Kant. Tan buen filósofo era, que era muy cumplidor y disciplinado. Característica que tiene que tener un filósofo disciplinado, metódico. Por eso la duda metódica de Descartes, metódico, va siguiendo en orden. No puede ser una persona desorganizada. Un filósofo es una persona organizada, que tiene su mente organizada. No estoy diciendo rígida. Ojo, no es lo mismo. Ser rígido es una persona que no acepta nada sorpresivo. No puede aceptar las preguntas. No, ser organizado es tener una mente que tiene un camino. Pero pueden surgir un montón de preguntas, meteoritos que caen. Y el filósofo, como tiene un método, no es que se las va a responder todas. Pero dice, aquí me cae y voy a trabajarla. A través de la cuestión, a través del cuestionamiento. Y algún día voy a encontrar alguna respuesta, aunque sea provisional. Pero la voy a encontrar. Una respuesta provisional, muy interesante, fue la de Kant. Kant estaba en el momento en que estaba en su hervor la revolución francesa. Y eso había en 1789, después de que escribió este texto, había una problemática en Francia y en Europa complicadísima. ¿Cómo se organiza la sociedad en medio de una revolución? Imagínense, todo el mundo matándose. Como sucedió en 10 años en Francia. ¿Cómo se organiza una sociedad cuando cogen al rey y se lo llevan? Lo llevan a la guillotina. Cuando cogen los mismos líderes de la revolución y entre sí se mandan a la guillotina. Kant escribió un documento antes. En 1784. Les voy a leer solamente y van a contar ustedes qué maravilloso es esto. Si estoy diciendo algo muy abstracto, me dicen, ¿ah? Porque no quiero subirme por allá, por las nubes. ¿Tú muy abstracto? Bueno. Me lo dicen, me dicen, pero eso se está yendo muy arriba. Bueno. Que la filosofía a veces uno baja y empieza a navegar por allá arriba y la gente no lo entiende. No. Filosofía también tiene que ser aterrizada. Él dice, él se hace una pregunta, como todo filósofo, que es la ilustración. Porque venía una tradición francesa de unos pensadores franceses que lo criticaban todo. Que decían, esto no puede ser así, sino asá. Aquí tiene que haber un cambio. También de si hagamos un diccionario de cosas donde estén las palabras que nieguen muchas cosas que son evidentes. Y ahí estaban metidos muchos filósofos importantes de tendencia francesa, como son, por ejemplo, Diderot. Diderot que todo lo cuestionaba y tiene materias religiosas, se metió en grandes problemas. Pero Kant retoma una frase extraordinaria al comienzo de ese par. Dice, ¿qué es la ilustración? Ya nombramos una palabra. La ilustración es la liberación. ¿Qué sería un ilustrado? ¿Qué sería una persona ilustrada? Es una persona que la liberación del hombre de su incapacidad de pensar. Y la incapacidad de pensar, uno es el culpable de ser incapaz de pensar. ¿Les parece interesante esa vuelta que da? Porque dice, uno es, uno tiene que liberar de la incapacidad de pensar porque uno mismo es culpable de esa incapacidad. No le echa la culpa a otro, lo va a decir en el párrafo, dice, la incapacidad significa la imposibilidad de servirse uno de su propio entendimiento. Que a la gente le gusta que otros piensen por él y le den la respuesta. Esa no es la filosofía. La filosofía es decirle a la gente, miren, el problema es este, ve a ver usted cómo lo piensa. Échale, póngase a pensar. Y Kant dice, esa pereza de no ir a pensar por sí mismo, esa es una esclavitud, una servidumbre. Esta incapacidad es culposa, culpable, porque su causa no reside en la falta de inteligencia. Es que nosotros no es que, y las personas en general, no es porque no tengamos inteligencia, sino porque nos falta decisión y valor para servirnos de la inteligencia. La vuelta que da es interesantísima. Uno es incapaz, pero no es incapaz porque realmente lo sea, sino porque no afronta su propia libertad para pensar y liberarse de las servidumbres. Esa es la filosofía. Ese es un párrafo genial porque esa es la filosofía, según Kant. Esta es la filosofía. Atreverse uno a pensar, y lo va a decir con esta palabra que yo digo, y termina diciendo, uno tiene que pensar sin servirse de otra persona, sin depender de otro. Lo que decíamos al comienzo, que empezamos con Descartes, uno tiene que encontrar en sí mismo los fundamentos, sin necesidad de estar acudiendo a otra persona que lo ayude. Porque uno no es un inválido en el pensamiento, no hay inválidos en el pensamiento. En la vida física sí, pero en el pensamiento no lo hay. Entonces, no lo debiera haber. Entonces, saca una frase latina extraordinaria. Sapere aude. Atrévete a saber. Que podríamos decir también, atrévete a pensar. Que podríamos decirlo, otra palabra que usted dijera, atrévete a conocer. Uy, ya está muy largo. Atrévete a conocer. Eso lo está diciendo acá, atrévete. Ser osado, esa es la filosofía, ser osado. Atreverse, eso es lo que nos saca a nosotros de la incapacidad. Eso es lo que nos saca a nosotros de la servidumbre. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la libertad. Todas esas frases encadenadas, eso es la filosofía. ¿No les parece magnífico? ¿No les parece magnífico estudiar filosofía? Que es hacerse uno libre, volverse uno más libre, dependiente de sí, no de otros. Si la mayoría de la gente vive dependiendo de los otros. En la vida interior, uno dependa de sí mismo. Puede ser que uno ya, el director de la biblioteca diga, no, pero yo dependo del rector. Pero en su interior no dice, yo dependo de mí, en mi interior. De lo que yo piense, yo dependo de mí. Esa es la filosofía. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Pero venimos a hacer aquí no porque nosotros se los vayamos a enseñar. Yo no considero que yo les voy a enseñar a ustedes cosas. Si Carmen Elisa me permite ser profesor de filosofía. Yo no les voy a enseñar a los estudiantes cosas. Yo lo que les voy a hacer a los estudiantes es acompañarlos para que al leer muchos libros, porque van a tener que leer muchos libros, aprendan a pensar por sí mismos y vayan liberándose de tantas cargas y encontrando en su mundo interior las verdades que quieren tener. Pero tengo que hablar de literatura y tengo que hablar de humanidades. Porque esto no lo hicimos aparte. Esto no es un programa de filosofía aparte. Es un programa de humanidades. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así saltar de la filosofía de las humanidades? ¿Cómo se salta? Sí, Sartre saltó. Ya di el primer ejemplo. Sartre dio esa vuelta y empezó a hacer novelas también y empezó a hacer obras de teatro. Ah, bueno, interesante. Y además, antes de pasar lo de la... Para ser filósofo uno no necesariamente tiene que estar, ser profesor. Es interesante ser profesor, sí, pero no necesariamente. No necesariamente uno tiene que estar en un colegio. También se puede estar en un colegio. Tengo un ejemplo de la historia. Baruch Espinosa. No tenía con qué vivir. Judío, allá en Ámsterdam. Perseguido, porque los judíos eran perseguidos. Venía desde Portugal huyendo. Y se atrevió a pensar por sí mismo. Pero para eso y para sostener su vida se dedicó a pulir lentes para la óptica. Y de eso vivía para poder pensar. Le dio una vuelta a su vida. No trabajaba, perdón, no se dedicaba a trabajar nomás, sino trabajaba para pensar. Es un buen ejemplo, porque la mayoría de nosotros en realidad es, vivimos para trabajar. O trabajamos para vivir. Es decir, estamos condicionados por muchas cosas. Pero, como le he dicho que hay un ejemplo, vamos a hablar de literatura un poco también y de humanismo. Yo quisiera que con ese ejemplo de Sartre miramos lo que es el pensamiento humanista. Y quiero decírselo a través de otro filósofo que, pues, yo lo trabajé mucho y lo sigo trabajando con mis alumnos, que es Federico Nietzsche. Nietzsche tiene un libro precioso, entre tantos. Así hablaba Zaratustra. Y él le pone un subtítulo. Un libro para todos y para nadie. Pero si es para todos y es para nadie, entonces, ¿quién lo va a leer? Es que ese es el cuestionamiento del filósofo. Es para todos, pero no es para todo el mundo, porque tampoco es para nadie. Ah, entonces uno tiene que elegirse a sí mismo para ver si uno es capaz de leer a Nietzsche. Bueno, Nietzsche no pensó en Alemania. No se quedó en Alemania pensando y descubriendo su filósofo. ¿Saben para dónde se fue a vivir? A Italia. Qué buen sitio para vivir. Y eso me sirve como un puntal, porque aquí nosotros, allá, desde el mundo andino, dicen que aquí en la costa nada más, sino carnavales. Que aquí no se piensa, que aquí no se... Pues, ¿qué es la filosofía? ¿Eso para qué? Nietzsche se fue a Tierra Caliente, donde estaba el sol. Porque Italia es eso, sol. Génova, vivió en Génova, vivió en Roma y vivió en Sicilia. Palermo, cerca de Palermo. Que es la tierra del sol, porque ese es el Mediterráneo. Y ahí fue donde construyó su gran filosofía. Entonces, filosofía en la costa es filosofía del mar y filosofía del sol. Es una filosofía nietzscheana entre tantas. También puede ser kantiana. También puede ser de Descartes. También puede ser Platón, porque Platón pensó junto al mar en Atenas. ¿Por qué no? Y los grandes pensadores griegos fue en el mar Egeo. O si no, se fueron para Sicilia. O también se fueron cerca de Roma. Los eleatas. Entonces, démosle vuelta a esto de las humanidades, que está muy relacionada con la filosofía. Y sabe cuál es un gran humanista, que yo también ando mucho y que leo muchísimo, que fue más que todo poeta y hombre de ficción. Por lo tanto, un gran humanista, pero también tenía la filosofía en su mente. El gran poeta Jorge Luis Borges. Maravilloso. Es una maravilla. Ese hombre ciego, como Homero. Maravilloso. Si es que Homero existió. Pero bueno, tenemos esa idea de Homero. El ciego, que va descubriendo, que va descubriendo por sí mismo la maravilla de hacer los poemas. E hizo unos poemas tan lindos. Pero no se los puedo leer todos, porque no acabaríamos. Pero los voy a leer este, que es filosofía. Es pura filosofía, porque es pensamiento. En uno muy largo, dedicado a uno de sus ancestros en la batalla de Junín, dice una frase. ¿Qué importa el tiempo? Es un tema filosófico. ¿Qué importa el tiempo sucesivo? Pensemos en Heráclito. El tiempo sucesivo. Decía Heráclito, no vas al río y no es el mismo río nunca, porque está pasando. Entonces, ¿qué importa el tiempo sucesivo? Si en él hubo una plenitud, un éstasis, una tarde. Esa es ya literatura. La primera es filosofía. O sea, ¿qué importa el tiempo sucesivo? El de Heráclito. Lo siguiente es arte y poema. Si en él hubo una plenitud. Si en ese minuto, en esa hora, en esos 15 minutos, hubo una plenitud, el amor. Si hubo un éstasis místico. Si hubo una tarde con alguien. O una tarde uno escribiendo una página de un poema, o escribiendo un libro o una novela. Escritura. Ah, ese es el tema también de las humanidades. La humanidad no solamente es leer y leer mucho. Y el Borges lo decía. Borges decía, yo me aprecio de todos los libros que he leído y muy poco de los que he escrito. Frase muy inteligente. Porque la gente, los escritores suelen decir, no, yo escribí 15 obras en las obras completas. Y después dicen también en la hoja de vida que 30 novelas. Y Borges dice, no, yo me aprecio de los libros que he leído y no de los que he escrito. Ese es el humanista. El humanista es un hombre que ha leído mucho, que lee mucho, que está como una especie de radar buscando qué es lo que se escribe. Haciendo diálogo en la biblioteca, en las bibliotecas con los otros que escriben. Para buscar el camino de la escritura. Y el camino de la escritura tampoco se los vamos a enseñar en este programa de Humanidades. Porque el camino de la escritura es de ustedes los que van a estudiar. Y eso lo tiene cada uno. Nosotros lo que hacemos es agilizar, facilitar, ayudar a encontrar la escritura. Para que ustedes, ojalá de aquí, salgan no formados por la Universidad del Norte. Sino pasaron por la Universidad del Norte encontrando su camino. Y se encontraron como escritores. Y que sean unos García Márquez. Y que sean unos Burgos Cantor. O que sean un Giovanni Queset como poeta. O una Meira del Mar. Sería maravilloso. Sería maravilloso que de aquí a este programa que estamos iniciando. Salieran escritores maravillosos como lo hemos tenido acá, en la costa. Y unos escritores que, como García Márquez. García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué es lo que hace? Tomar una tragedia. Pero ponerla en tiempo y lugar de la costa. No quedarse en Grecia. Se la puso aquí. Pero es una tragedia como cualquiera de Sófocles. O cualquiera de Esquilo. De allá en la época de los griegos. Pero la puso aquí. Y esa es un gran escrito de una tragedia clásica. Puesta en clave, como dicen en música, en clave caribe. Magnífico eso. Y si miráramos no solamente a los escritores, sino a los humanistas como a los pintores. ¿Qué podemos pensar de Grau? ¿Qué podemos pensar de Obregón? Que estuvieron en esta tierra, aquí, en esta tierra. De aquí pueden salir pintores que son humanistas. Porque el pintor es un humanista. El pintor es alguien que siente, que siente en imágenes lo que otros sienten en ideas. Que es el filósofo. El humanista, pintor, sienten imágenes. Y cuando ustedes ven esas obras de Obregón, ¿qué es lo que encuentran? Unos trazos, unas cosas y dicen, ¿eso qué significa? Es que la pintura no significa figurativamente en Obregón algo concreto. A menos que haya unas obras como el toro cóndor, por ejemplo. O el cóndor de los Andes. Pero en la pintura de Obregón lo que hay es color. ¿Y cuáles son los colores de Obregón? Color de mar, color de los manglares, color de los pelícanos. Eso es maravilloso. Porque eso es color. Y eso es lo que queremos también en el programa Humanidades. Entusiasmarlos con el color. Entusiasmarlos con la pintura. Entusiasmarlos con el arte. Que puede ser creativo de uno o puede ser también que uno se interese en la historia del arte. Pero no quiero alargarme mucho, pero quiero terminar diciéndole. Aquí tenemos un programa de música. ¿Qué tal también que pudiéramos encontrar concordancia? Y eso es humanismo entre filosofía, humanidades y música. Que en el programa de filosofía y humanidades también hubiera un doble título con música. Y que uno pudiera... Y hay grandes músicos. Hay grandes intérpretes. Alfred Brendel, por ejemplo, que terminó... Un gran pianista austríaco que terminó su vida de pianista. Ahora vive en Londres. Es uno de los mejores intérpretes de Beethoven. Y Alfred Brendel es un pensador de la música. Pero es uno de los intérpretes al piano maravilloso. Que uno pudiera tener aquí también, entre ustedes, gente que empezó a estudiar filosofía, siguió estudiando filosofía y les gustó la música. Y entonces tienen la música como Eduard Said, en Egipto, que hizo un grupo con Daniel Barenboim, director de la Orquesta de París, en un tiempo, entre palestinos e israelíes. Hicieron una orquesta magnífica. Para que al fin, los seres humanos que están contrapuestos con las guerras y las fronteras, hagan música y se entiendan en la paz. Y eso lo encontramos en personajes de la música, pero que también piensan. Bueno, yo me extendí demasiado. Me dieron 15 minutos. Perdón, Carmel, elisa de haberme extendido tanto. Pero era como para decirles cómo siento yo la filosofía, cómo siento las humanidades. Y puedo seguirles hablando, pero me da pena quitarles tanto tiempo. Muchas gracias. Gracias.